¿Carlos? ¡Muy buena idea! ¡Ay, cómo tarda! ¿Podemos ensayar? ¡Pero falta Carlos! ¡Ya sé! ¡Está tomando mucho desde que fue al baño! ¡Ah, ya sé! ¡Por eso hacía fuerza! ¡Pero! ¿Fue pa' la boca? ¡Sí, claro, claro! ¡Fue muy difícil! ¡Ese no es mío! ¿Podemos retomar el ensayo? Espero que esta vez sin ninguna broma A partir de este momento quede implantado el pacto de no más bromas ¿Inplantir? A partir de este momento no quiero más bromas, ¿de acuerdo? De acuerdo ¡Tarde! ¡Hola, Doris! ¡Hola, Tomá! ¡Bueno, Ruta! ¡Uy, me sobró la espirata! ¡Qué lindo! ¡No, no, no! ¡Este no es el tuyo! ¡Este es el tuyo! Este no es el mío. Este es el mío. Este es el tuyo. Este no es el mío. Este es el mío. Este es el mío. Este es el mío. Este es el mío. 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 Apa, salió mal. No, no, no. No, ¿por qué te estás viviendo? No, no, no. Tenía algo en la cabeza. Era el trato muero. Pero, ¿cómo puede ser esto? A ver qué. Pero esto es huevo podrido. ¡No, no, no! ¡Déjate de ahí! ¡Déjate de ahí! ¡Déjate de ahí! Si lo agarran, no lo hacen, no me le... ¿Me pueden explicar cómo llegó ese huevo al sombrero de la luna o Ricardo? No era para ir. Ese sombrero no va a derruir el Ricardo. Ese sombrero de la luna o Ricardo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo puede ser? Además, los huevos no tienen manos, no caminan y alguien lo puso ahí. Ya lo sabemos, ¿cómo van a caminar los huevos? Gracias, Ricardito. Me salvaste. Mirá lo que hubiera pasado con Milito, Rulo. ¡Ay, ustedes se hacen bromas! Si yo tengo toda la cabeza llena de huevos y no tengo nada que ver. Que alguien me diga quién fue. Fue Carlos. Quiso llamarme la cabeza de huevo podrido. Carlos. ¿Quién me llama? Yo te llamo. No habíamos quedado en no más bromas. Habíamos hecho un pacto. Sí. ¿Y por qué me pusiste huevo podrido en mi sombrero? Pero si fue antes del pacto. Bueno, ese término, basta de bromas. Rulo Ricardo anda ya mismo a la parte de la cabeza. Rulo Rolando anda ya mismo a decir las frases que retrasen la comida. Doris anda ya mismo a lavar el sombrero. ¿Topa? Nadie me dice lo que tengo que hacer. ¡Y qué me ves, qué me ves! ¡Habla! ¡Habla! ¡Carlos! ¡Sali! ¿Vos y yo tenemos que hablar? Sí. Y a Arnoldo no le gusta nada que le cambie el horario de las comidas. Sí, ya sé, Franciscocho. Por favor, aclárate que el pedido fue top director, si no, se va a enojar con él. Aunque sea de la pita en topal, no le va a gustar nada. Y seré curioso. ¿Qué hay de comer hoy? El menú del día de hoy. Y seré un poco más curioso. ¿Con qué salsa? Acompañado con una salsa de tomates frescos y aceitunas negras. Tomates frescos y aceitunas negras. Sí, justamente como es una de las hechicidades de él, no le va a gustar nada que le cambie el horario del menú. ¿Cómo lo hace? Bien, a ver. ¿Qué tú eres? Sí, tampoco. Acá está el juego con bichos. Ahora sí, prepárense para la mejor broma. ¡Suscríbete!